Hoy corté una flor, y llovía, llovía, esperando a mi amor, y llovía, llovía, presurosa la gente pasaba. Esta es WQBS y WSJU San Juan, Puerto Rico, 870 AM. Esta es WQBS y WSJU San Juan, Puerto Rico, 870 AM, canal 31.4, y para el mundo, WQBSradio.com, WQBSradio.com, WS870. Esta emisora y sus anunciantes no necesariamente se solidarizan con las expresiones vertidas en el siguiente programa. A emisora A emisora Si las cosas a veces no salen como yo quiero, doy un suspiro, miro pa' el cielo. Si las cosas a veces no salen como yo quiero, doy una sonrisa, miro pa' el cielo. Si me caigo yo me vuelvo a levantar, en la vida es mejor hacer el intento, y aunque sea puesta arriba va a lograr. Si las cosas a veces no salen como yo quiero, doy una sonrisa, miro pa' el cielo. Si las cosas a veces no salen como yo quiero, doy una sonrisa, miro pa' el cielo. Que lindo Y yo me río en vez de llorar, si no me sale lo vuelvo a intentar, es que la vida es para gozar, es pa' vacilar. Si las cosas a veces no salen como yo quiero, doy una sonrisa, miro pa' el cielo. ¡Lindo! ¡Lindo! Bueno, estamos aquí en Artefusión escuchando a Pirulo y la tribu y Olga Tañón, todos mirando pa' el cielo. Exacto, porque es miro pa' el cielo. Miro pa' el cielo. Este es el disco último de él, que es Calle Linda 2. Calle Linda 2. Mira, mira. El nuevo disco de Pirulo y la tribu. Y aquí es que estamos. Bueno, y estamos. Y cogimos un respirito. Un respirito. Y de momento volvimos. Y viste, yo lo sé. Porque hoy hay que celebrar. Lo sé. Hay que celebrar. Mira que lindo quedó Pirulo en esa foto. Sí, que chiquito estaba. Ah, sí. Tienen que ver. Es muy joven en esta foto. Lo que yo quiero saber es lo que de momento, o sea, como que José lo cambió. Sí. Tenemos a Mayra Cabilla. No es míralo. No es míralo. Tenemos el honor de tener a Mayra Cabilla. Nuestra hija pródiga ha regresado al redil del hogar. Qué bueno. Al cobijo del hogar. Ay, miren. Estamos Adriana Pantoja. Adriana. Está José Loarroyo. Míralo ahí. Está Javier Ortiz. Cortés. Y entonces José Lo Santiago se fue. Se fue. La de vacaciones. La de vacaciones. La de licencia sin sueldo. Ok. Gracias. Menos mal que Javier Santiago no te está escuchando. Ok. Mira, miro, pero no sabe de lo que estamos hablando. Ja, ja, ja. Y entonces, pues, o Mayra Cabilla, bienvenida. Mira. Welcome back. Qué bueno. Y de momento José Lo dice, mira, me tengo que ir. Fua. Y o Mayra cae. Súper Mayra. Súper Mayra. Súper Mayra. Edmundo. Hola. Alegría bomba. Mirate pa'l cielo. Mira, hay que mirar pa'l cielo. Muy bien. Está chévere esa canción. Está triste, sonríe y mira pa'l cielo. Súpera. Súpera. Primero suspira y después hay una sonrisa. Sí. Una sonrisa y mirar pa'l cielo. Bueno. Te ayuda. Para adelante. ¿Verdad? Sí. Pues mira que te dije que estamos de celebración aquí en WQBS 870 AM como todos los martes a las 7 y un poquito. En punto. Exacto. Porque pues. Siete y pico en punto. Siete y pico en punto. Nunca lo hemos metido. Siete y pico en punto. Claro. Mejor aboricua. Cuando la tecnología nos ayude a estar al día. Pues qué vamos a hacer. Artefusion.org, cuarzoplanco.org y prpap.org. Pero te digo que estamos de celebración. Sí, por el séptimo año. Siete. Son siete. Siete años. Siete años. Son siete. Con Julio Enrique Corto. Allí en la fundación. Desde uno. Yo he venido aquí todos los años. Excepto el primero, primero. Bueno. Que fue en otro lugar. No fue aquí. Exacto. Yo fui. Lo que pasa es que nosotros vamos a cumplir seis. Ok. Tú tenías ya. Ah, ah. Un año. Exacto. O sea, que tú nos llevas un año. Eso. Exacto. En este reddil. Exacto. Ay, Dios mío. Es difícil. Pero hemos llegado. Julio Enrique Corto con nosotros. Otra vez. Aquí está. Es como una tradición. Verdad. Es una tradición. En Julio, él viene para acá. Porque es siete. Siete años. Y el siete es un número bien lindo. Es bien precioso. Número de la perfección, ¿verdad? Sí, claro. Yo completamente de acuerdo. Ay, qué gusto. No me voy a decir por qué. Así que nada. Pues nada. Vive la Bohemia. Cumple siete años. Siete años. El sábado que viene, quince de julio. ¿Y qué se siente? Se siente. Mira, de verdad. De verdad. Es una emoción. Una emoción. Yo siempre digo lo mismo, pero en esta ocasión. Es una emoción especial. Especial. Especial porque es el siete. Me gusta mucho ese número. Especial porque tengo una invitada que amo, que quiero muchísimo, que admiro con una gran pasión. Su talento y su persona también. Ok. Eh, porque tengo un equipo que me da la mano, que me colabora, que no se detienen. From day one. Sí, porque estoy en un sitio que vale la pena trabajar. ¿Dónde, dónde, dónde? En la Fundación Nacional para la Cultura Popular. ¡Wow! Una ola. ¡Uy! Calle Fortaleza número cincuenta y seis. Es un privilegio para mí estar en esa entidad. Eh, lo digo de corazón. Eh, eh, no todo el mundo tiene esta oportunidad que yo he tenido. Y lo tengo que reconocer y dar las gracias, siempre lo voy a hacer, a Javier Santiago. ¿En el que está allí? A Javier. Por la oportunidad. Yo fui para una bohemia realmente. Una sola. Y vieron para allá. Llevo siete años. Y llevo siete años. ¿Y qué fue? Que la magia fue tanta que dijiste, vamos a tratarla el mes que viene. Pues realmente desde la primera me sentí bien cómodo. La primera yo le hice con Humberto González. ¡Ay, sí! Mi hermano querido que ya no está con nosotros. Sí. Y con Nelly Joe Carmona. Hicimos, vive la bohemia en tres tiempos. Luego nos quedamos Humberto y yo. ¿Esa primera era como en poesía, canciones? Sí, era canciones del ayer, que era mi parte. Poemas de Nelly Joe Carmona, una actriz puertorriqueña locutora, una voz bellísima que tiene. Y Humberto que es cantautor. Entonces cantaba sus canciones. Y pues de ahí nos quedamos Humberto y yo. Hicimos cinco funciones, cinco bohemias, uniendo el concepto de él, que era bohemia con humor. Y el concepto mío, vive la bohemia, e hicimos vive la bohemia con humor. Humberto que hicimos unas bohemias magníficas. Hicimos hasta Siglo de Oro actuando con vestuario. Ustedes no tienen idea. Ustedes no la vieron, pero... ¡Ay, no! De verdad que fue bien. Un momento no contaba, ¿sabes? Y me dijo que la pasó súper. Fue bien, fue bien especial. Luego él decide, y yo, separarnos de la unificación de los dos conceptos. Y Javier, pues, me dice, quédate. Y yo le dije, ok. Así que... Y desde entonces, lo que celebramos desde julio es vive la bohemia. Entonces con yo a cargo, ¿no? Pero llevo realmente la fundación ya ocho años. Desde la primera vez que me presenté. Dice que nos estás contando todo este prefacio que nos has dicho ahora, ¿no? Que esto nos está incluido. Ese es el principio. Esta es la loa. Exacto. Exacto. Pero antes de la fundación... Ese es el prefacio. Exacto. Pero importante, ¿verdad? Dónde nace esta... No, claro. Esta bohemia... No nace la fundación, nace realmente en Orlando. Oh. Yo hice... Yo renuncié a una institución bancaria y decidí volver al teatro, volver a las artes. Necesitaba exteriorizar lo que tenía, que me explotaba por dentro. Todos tenemos una misión en la vida. Sí, sí, sí. Y entonces... Y el que es artista. El que es artista, lo tiene que hacer o va a ser un infeliz. O va a ser un infeliz. Y acudí a una amiga productora que vivía en Orlando con su esposo. Y entonces hicimos una bohemia allá en la asociación borinqueña de Florida Central. Ok. Para los padres. Yo quería probarme si funcionaba o no. Porque uno no sabe hasta que no lo hace. Claro. Este... Y mira, funcionó. Y con verdad, sinceridad, hubo dos standing ovations en una función. Epa. Y fue lindo. Y dije, bueno, parece que por aquí es que me debo de ir. Me debo ir. Así que hice esa función allá en Orlando, que fue un éxito. Y entonces vine a Puerto Rico e hice hoteles. Hice varios hoteles, varias convenciones. Hice cumpleaños privados de los 40, 50, 60, 30. Y entonces una amiga que trabaja en Broadway, Doreen Montalvo, que es mi hermana. Somos muy amigos. Me habló de Javier. Fíjate. Ella en Nueva York. Y ya Laurelena Azurillo me había dicho también. Así que fue como que... Conjunto. Conjunto. Confirmación que tenía que ir a donde Javier. Y ahí fue cuando fui y le toqué las puertas la primera vez. Y trabajamos con Humberto Diner y yo, Carmona. Ahí nace Vive la Bohemia. Pero realmente la primera fue en Orlando. Y luego ese show de Orlando lo trajimos a Puerto Rico, a Mozart Café. Que era... Ah, sí. Me acuerdo. Sí. Sí, sí. Me acuerdo. Que era un espacio, un restaurante precioso que tenía Alberto Carrion. Exacto. Estuvimos ahí en una función todo full vendido y se repitió. Yeah. Se repitió. Así que fue un éxito y fue como que... El comienzo estuvo muy chévere, ¿no? Sí. Porque sentías esta cosa de que, ok, lo que pensé se logra, funciona. Camina. De verdad que sí. Pero entonces de repente van pasando los años y tú ves el sub y baja. Sí. ¿Cómo te has sentido, verdad, la honestidad? Como de momento una bohemia llena, la otra no tan llena, de momento más vacío. O sea, ¿cómo fluye Julio Enrique Cord cuando pasa eso? Igual que todas. Es como cuando hacemos teatro. Ok. O sea, cuando hacemos una función, la hacemos si hay dos personas o si hay millones. Ok. Es la pasión y la responsabilidad que cada cual lleva ante un público, sea uno o sea un montón. Es la misma. Es la misma. De hecho, cuando hay poca gente, que vamos a decir que hay 20 personas, se hace hasta más íntima. Ok. Entonces, aprovecho la ocasión para acercarnos más. Tú sabes. Y se disfruta muchísimo. Sí. De verdad. Muchísimo. Es otra cosa. Todas tienen su personalidad. Su magia. Todas tienen su magia, su peculiaridad. Depende del invitado o la invitada. Depende de cuánto público haya, el repertorio que hayamos escogido, la vía teatral, porque no solamente cantamos en muchas ocasiones, no en todas, pero metemos también artes, distintas ramificaciones del arte, pintura, pantomima, hasta Broadway hemos hecho, siempre lo he dicho, baile, tango. O sea, que intento fusionar, ¿verdad? Las artes, las veces que lo puedo hacer y tengo los recursos que lo quieren hacer, porque yo soy de los creyentes de que las artes todas, no importa cuál sea, convergen en un mismo punto. Claro. Y es lo que intento hacer cuando tengo la oportunidad de hacer. Oye, y háblanos de esta invitada de lujo. Pero vale, vamos a hablarlo después de la pausa. Ya. Venimos ya mismito porque... No, mira, 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 es que el tiempo va volando, pero es que sí, yo sabía que tú tenías esa pregunta, porque yo sabía que Javier estaba como... Yo sentía esa energía. Quiero preguntar, quiero preguntar, quiero preguntar. Para preguntar, pero mira, venimos ya mismito y seguimos hablando con Julio Enrique Cortés. Y vive la poemia. ¡Espria! ¡Siete años! ¡Uh-huh! Yo siento, yo estoy cerrando más que tú. ¡Celera conmigo! ¡Venimos ya! ¡Venimos ya! Fresas con chocolate. Brownies con cheesecake. Canoli. Todo eso y más lo encuentras en Fruitery. En la calle Guayama y Natorrey. Allí verás una amplia variedad de delicias con chocolate, frutas, batidos, emparedados, pizzas y, por supuesto, café para acompañar tu paladar. Puedes hacer la orden de tu delicia favorita llamando al 274-8484. O visitando a frutery.com con dos T y una Y. O ve directo a la calle Guayama y mientras esperas disfruta de tu frutery favorito. Nosotros en Artefusión vamos a frutery. La máxima experiencia en frutas y chocolate. Ve tú también para que te lo disfrutery. ¡Ay, Dios mío! Deja que tus medios se salgan del bonche. En Media Room contamos con el mejor equipo de profesionales para crear tu producción visual. Hacemos anuncios, presentaciones corporativas, cine, gráficas en movimiento, páginas web, diseño gráfico y más. Llama al 787-717-6189 o accede a TheMediaRoom.media. Ya sea para video, internet o diseño gráfico, salte del bonche y ven a Media Room. La red de AT&T es la más rápida y confiable en Puerto Rico. Y ahora puedes vivir la misma experiencia de data ilimitada en tu hogar. Con AT&T tienes internet ilimitado para tu hogar a la mayor velocidad por sólo 20 dólares al mes. Cambia el internet de tu casa AT&T, la mejor red en Puerto Rico. De repente, el telón abrió. Andrea, en medio del escenario, abrió los ojos. En un impulso pudo mirar la sala entera, ni rastro del hombre de su vida. Respiró profundo. Y cuando se dispuso a cantar, divisó a Robert entrando en la sala. Y en ese momento comenzó a cantar con el alma. Y aquella función fue magistral. Al terminar, Robert se levantó y caminó firme entre aplausos, flores y gritos. Subió al escenario, tomó las manos de Andrea. Y después de una leve pausa, los dos hombres se fundieron en un beso espectacular. Los tiempos han cambiado. Puerto Rico Queer Film Fest. Out is in. Cultura popular es... Cine y televisión. Teatro y literatura. Música, danza, publicidad, periodismo. Moda y diseño. Apoya a la Fundación Nacional para la Cultura Popular para que prevalezca nuestro trabajo. Porque cultura popular somos todos. Y tú, ¿ya te cambiaste a AT&T para tener la mejor experiencia de data ilimitada en la mejor red en Puerto Rico? Oye esto, con los nuevos planes, ahora tienes data ilimitada y con la mejor cobertura. Además, puedes añadir MIFI y tablets a tu plan por sólo 20 dólares al mes cada uno. Y ahora, sólo hasta el martes, tienes ofertas de tablets y MIFI gratis y su activación también te sale gratis. Y todo esto es igualmente válido para tu negocio. Así que cambia tu negocio a AT&T y disfruta de data ilimitada en la mejor red en Puerto Rico. AT&T. Necesita una tienda donde consiga regalos, ropa, accesorios y las mejores telas en Puerto Rico. Hola Zaval, tu almacén de telas cuenta con más de 5 millones de yardas, todas importadas directamente de fábrica. Además, Hola Zaval es tu tienda por departamentos con un gran inventario en ropa de marcas, accesorios, perfumería. Todo lo que necesitas para vestir a tu familia, decorar tu hogar y para esos regalitos especiales. Busca nuestras páginas en Facebook o visítanos en la carretera 174 en Bayamón o la Zaval 740-1414. Mira, estar en una red lenta es malísimo, pero estar en una red que no te deja hablar y navegar la internet a la vez. ¿Cómo estás? Peor. Peor. Dios mío, confía en la mejor red en Puerto Rico porque ahora con cero pronto te llevas smartphone con AT&T Next. ¡Uh! ¿Tú no lo sabías? ¡No! Ah, pues mira, pero hábleme ahí. ¡No lo sabía! ¡Uh! Además, al cambiarte a AT&T recibes hasta $650 por línea para pagar la penalidad y el balance de tu equipo cuando traes tu teléfono en Trade-In y activas uno con AT&T Next. ¡Está bueno! ¿Verdad? ¿Te suena bonito? ¡Está súper bueno! ¡No pongas tu comunicación en riesgo! ¡Asegúrate de estar en la mejor red de Puerto Rico! ¿Cuál es? AT&T. ¿Más detalles en la prensa, en las tiendas y en dónde? ¿Y aquí en Artefusión? ¡Eh! ¡Te puedo decir! ¡Dale, Javier! ¡Pregunta! ¡Pregúntate! Bueno, es que Yanira... ¿Yanira? ¿Yanira Torres? ¡Ah! ¿La invitada de... ¿No lo han dicho? ¿No lo han dicho? ¡No! ¡Este sábado! ¡Este sábado! ¡Cañaste la sorpresa! ¡Ay, Dios mío! ¡Este sábado va a estar Yanira Torres! ¡Y entonces queremos saber de Yanira! ¡Yo la conozco! ¡Con Julia Enrique Cord! ¡Con Julia Enrique Cord! ¡En Vive la Bohemia! ¡Exacto! ¡En Vive la Bohemia! ¡Allí en la fundación! ¡Este sábado a las ocho! ¡Ocho! ¡Y allí mismo se compran los boletos! ¡Y no vaya! ¡Como siempre le decimos a la fundación! ¡No vaya a las ocho! ¡Ocho menos cuarto! ¡Porque se llena! ¡Sí, se llena! ¡Ahí va a estar Kuki y Rodríguez también! ¡Ay, Dios mío! ¡El maestraso! ¡Es una cosa seria! ¡Y entonces! ¿Cuál es tu pregunta? ¡Cuéntanos de Yanira! ¡Pues mira! ¡Yanira Torres! ¿Qué te puedo decir? ¡Yanira la conozco hace muchísimos años! Tuve el honor de grabar unos coros con ella en los años 90 para el Ministerio Peregrino y Extranjeros que dirige su hermano Huizón Torres, hijo, con su esposa Leida Colón. Y ahí nos conocimos, ¿verdad? Y de verdad que la familia Torres toda es una familia admirada por todos nosotros. Su papá, Don Huizón, director y creador de Los Hispanos, un grupo que no se ha emulado, no ha habido un grupo como Los Hispanos, no ha existido. Pues, en verdad, es un honor para mí tener a Yanira. Hace tiempo queríamos estar, habíamos intentado, pero ya se pasa viajando con todos los artistas y no habíamos podido coincidir con una fecha. Ok. Así que finalmente... Hasta que por fin... ¡Ay, perfecto! En el aniversario. Aniversario, sí. ¡Ay, pero qué cool! ¡Qué solidades! No, no. Nos unen lazos de mucho cariño y mucho respeto y mucha admiración de ambas partes. Y estamos los dos, ya está súper emocionada con esto. Yo también... Vamos a cantar varias... Voy a cantar más canciones a dúo con un invitado que nunca. ¿Ah, sí? Sí. Tenemos varias canciones a dúo. Bueno, es que es el aniversario. Sí. Tienes que votar. Yanira le ha hecho coros a ¿cuánta gente? ¡Guau! A todos diría yo, a todos. De hecho, recientemente esos artistas se unieron y le hicieron un homenaje en el Museo de Puerto Rico. Entre ellos, Gilpertito Santa Rosa, Chucho Avellanet, Edgardo Huertas estaba, Luisito Vigoró, estaba Luis Enrique, Lucecita Benítez y muchísimos más. Entonces, se tomaron la delicadeza y la cortesía de honrar a una cantante, porque ella es una cantante, que está en las tarimas desde que es una niña. Y nació en la música, así que los felicito por esa iniciativa, ¿verdad?, que tuvieron, porque, ¿verdad?, es ahora que hay que hacerlo. Sí. Y hay que abrazarnos y hay que, los que estamos trabajando en esto… Y estén artistas como cualquiera. Hay que unirnos, claro. Hay que irnos y hacer solidarios. Y grabaciones en cantidad, innumerables grabaciones que ha hecho de Navidad, cantando para muchos. artistas puertorriqueños. De hecho, ella va a hacer un medley de canciones que ella ha cantado con los artistas que ella ha acompañado. Valga la redundancia, si hubo alguna. Sí, sí, pero… Pero rimó, rimó. No, no, pero yo entendí. Ella va a hacer un, como un… Yo entiendo que es como un homenaje a su… Sí, sí, sí. A los artistas con quien ella trabaja, una ensalada musical. Sí. Sí. Así que van a haber muchas sorpresas esa noche, muchas sorpresas. ¡Qué chévere! Así que repetimos, vamos a repetir. Así que no vaya sin comer porque la ensalada provee. ¡Ah, pues bien! Entonces, imagínate… Sábado 15 de julio. Este es sábado. Sí, este. Es ahora. Porque estamos a 11… Sábado 15 de julio, 8 de la noche, empieza en punto. Recuerden, no vaya a las 8 menos 2 minutos porque se va a quedar fuera. Llega a las 7 y media. O no, se llega a las 7 y da la vuelta por San Juan. Pasea por la tiendita de la fundación. Compras un distrito, ¿verdad? Ahí hay de todo. Claro. Fundación Nacional para la Cultura Popular en el Viejo San Juan. Calle Fortaleza, número 56. Gracias. Y el teléfono, 724-7165. Porque Fundación Nacional somos todos. ¡Ay! Ellos hacen coro. Tengo que mencionar de nuevo. Vive la bohemia, de verdad, que se engalana cada mes con Kuki y Rodríguez al piano. Yo, aunque llevo, vamos a decir, 9 años en esto de la bohemia, yo no había pensado que esto me iba a suceder en la vida. Me he dado cuenta que el piano que toca Kuki es una cosa, ¿sabes? Es excepcional. Es di piano. Es di piano, ¿sabes? Y yo estoy muy honrado que él esté con este concepto, apoyándolo al 100%. Y él también lo aprecia muchísimo. Y él se lo goza, se divierte muchísimo. Totalmente. Cuando comenzaste con el proyecto de la fundación, ¿pensabas que 7 años más tarde ibas todavía viviendo la bohemia? Fíjate, ¿no? ¿O tú ibas poco a poco? ¡Ay! Llegué al primer año. ¡Ay! Llegué al segundo. Tengo que decir, empecé para una función y después Humberto y yo nos unimos. Y luego Javier me dijo que me quedara y me quedé. Al día a día, ¿no? Este, llevo 7 años. Tengo que destacar, tengo que destacar, lo tengo que hacer al pianista que comenzó con nosotros, con Vive la Bohemia, fue Carlos Tato Santiago. Un pianista, pero de primera categoría. Excepcional. Estuvo como dos años conmigo en Vive la Bohemia. Y fue una experiencia maravillosa. Tato es un pianista de primera. Y el equipo ese tuyo de trabajo mencionó también. Claro. Poco a poco. Poco a poco para que Omayna pueda seguir los nombres. Sí, de verdad que siempre el apoyo es necesario, ¿no? Claro. Y tengo pues a mi hermana Ruth Cort, que ella está solidaria, ¿sabes? Este, totalmente. Me ayuda en todo, en todo. Está mi amada y queridísima Laura Elena Zurillo, que me asesora, me critica y me corrige. Ella saca fotos, ella graba, ella cobra la entrada. Me corrige, sí, me corrige. Bueno, realmente quien está en la entrada es Ruth, mi hermana. Sí, pero a veces la ha tocado. Pero a veces la ha tocado, la ha tocado, sí. Y tengo que mencionar a una amiga hermana que amo muchísimo, a Lina Fernández, que también está ahí apoyándome, sobre todo cuando vamos a promocionar, ella lanza la promoción por las redes. Ok, ok. Y la compañera y esposa de Kuki, Joan, que también nos da la mano cuando se pone la fundación, como dice Javier, repleta. Nos da la mano y tengo que agradecerle esa ayuda que es bien necesaria. Pues mira, felicidades. Felicidades. De nuevo. Felicidades. La Bohemia realmente es un vehículo, es un instrumento, somos todos instrumentos. Y la idea es que la gente que vaya la pase bien, que se despegue un poco del afán y de tanto dolor, aunque sea por un rato, no es que no nos podemos olvidar, ¿verdad? No, no, no. Pero podemos descansar un poco la mente. Alegarnos. Sí, sí. Si es necesario porque nos da energía y fortaleza para seguir adelante. Definitivamente. Y la música libera. Es como volar, vuela ahí un rato. O sea, y lo lindo que, mira, a veces que prepararla que parece algo sencillo, pero no lo es, pero parece sencillo al ojo. Pero cuando tú lo haces y ves la respuesta de la gente, mucha gente llorando, mucha gente se ataca de la risa, o sea, hay muchas manifestaciones de las emociones. Y eso es lo que uno quiere hacer, que la gente salga en cierta manera, no es un retiro espiritual, ¿no? Pero que salga transformada, alegre, contenta, que pueda liberarse y va a llorar por un amor o whatever, tú sabes. Que salga con algo que se lleve algo chévere de esa noche. Algo positivo. Algo positivo. Y lo hacen, y lo hacen. Sí. Porque he estado allí y veo la salida y la gente, ¡ay, qué bueno! Gracias. Y gente agradecida, ¡qué bueno! Y salen a hacer fila, a firmar el libro, para dar las gracias. ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! Pues mira, échame para acá. Mira. Vamos a celebrar. ¡Ay, Dios mío! Mira, como son siete años, hay siete. Javier. ¡Javier! Yo estoy viendo las dos chocobondigas esas. No hay siete ya, Javier. Es para mí, ¿verdad? Sí. Te tocaron dos. Dos chocobondigas. está la fresa con chocolate está el brownie con cheesecake y deja ver el canoli te tocó de almendra ok gracias como siempre a nuestros amigos de fruteri gracias fruteri de verdad pero mira tú sabes que fruteri.com búsquelo y el teléfono y 274-8484 estamos en la calle Guayama hay una situación que Javier hace rato me está haciendo señas desde allá una estilista es lo que hay ahí pues déjala que entre una estilista yo no entiendo debe ser para Omaira porque como ya está hablando del pelo no es parte de la producción de Vive la Buena caramba, fíjate no hemos hecho pelo y canciones todavía pero lo podemos hacer pero mira sacas la música de Hairspray hay conceptos hay buenas noches buenas noches estoy feliz de estar aquí espérate espérate hola pues déjeme presentar porque yo llevo así como de imprevisto estoy buscando al prócer puertorriqueño José Lo Arroyo porque ya estamos adelantándonos para celebrar su cumpleaños así que un aplauso para José Lo ¿cómo estás José Lo? felicidades yo soy Charlotte la estilista de la compañía Coqui Grams y entonces vinimos a darte un cambio de imagen ahora que estamos en celebración de tu semana de cumpleaños pues yo creo que es tiempo de renovarte sí pues vamos a ver te traigo muchas cosas primero a ti te voy a seleccionar de mi modelo asistente como a ti te gusta el show a ti te gusta el show él no es tímido casi no da cara pero hoy vas a dar cara mira sosténme aquí el cartelito de felicidades para que José Lo sepa mira José Lo yo te voy a dar unos cambios de imagen bien chévere entonces libérate libérate ya yo empecé no te tienes que preocuparte yo estoy listo para el week me dicen que a veces te da estrés algunas cosas y entonces que tú coges y te despejas yéndote al mar y entonces te bañas allá y dejas todas las preocupaciones y tensiones se quedan en el mar eso es maravilloso pero yo te voy a dar un masaje especial te vamos a dar un Dios mío si se llama el rolito anti-stress es un rolito especial te tienes que poner de pie o celo porque me pongo como tú entonces yo te voy a ir pasando por la espaldita a ver como están las tensiones respira profundo inhala y exhala se siente rico nunca has sentido así como que el stress se te engancha así en la espalda como el mono tres pavos lo mismo muy bien entonces por si acaso te ha afectado un poquito más abajo también voy entonces voy a ir deslizando el rolito tú me dices hasta dónde llego hasta dónde dígame hasta dónde dígame ahí estamos ¿verdad? ahí yo creo que está bien ¿verdad José? sí me encantó no hay divisiones con los actores oye mira oye te estás votando con la prueba ahora dale una vueltita para que la gente vea coqui hay vivido bueno comenzamos mi amor te traje diferentes estilos son estilos que que no no es permanente pero yo creo que tus compañeros pueden ser un buen jurado para ver que te queda bien que no te queda ay lo vamos a hacer son ellos con mucho cariño muy bien el primer estilo lo vamos a hacer pensando en en la playa como a ti te gusta tanto esa energía que viene de la playa pues no sé te veo como con unos highlights un cambio bien práctico vamos a ver cómo te verías oye mírate esto oye mira pero pero es que le luce pero es que le luce Adriana como una mezcla de Bon Jovi de Bon Jovi con los tiempos con los tiempos de Cristian Castro verdad oye sí mira a lo mejor esto tú lo puedes incorporar porque yo sé que tú tienes tú haces una especie de ritual cuando sea algún estreno de tus obras vas a dirigir alguna otra obra que siempre vas con la camisa de botones blancos verdad ciertamente pues mira porque él dice que le trae ya me siento preocupado con un stalker no mi hijo lo que pasa tú sabes que es lo como en los beauty parlors la gente va se habla de todo me han hablado de José y entonces pues ya yo te tengo te conocía te conocía ya de antemano pues muchachos que ustedes creen le queda bien le queda bien pero tengo otros estilos si quieres vamos a tratar vamos a tratar otro más rizo muy bien algo más rizo algo más rizo si mira aquí lo tengo mira este es el estilo natural tengo calderón vamos a ver vamos a ver esto es muy libera como que te sientes más pirulo oye pero fíjate José José lo que tú tienes como una carita que todo te queda lindo verdad el mundo te quiere sacar una foto mira él está fabuloso como te sientes más relajado verdad porque con el otro rubio como que es más estructurado y más fashion más metrosexual como dice pero este es como más natural ese es más favoreciendo el cannabis medicinal con la moña como en honor a la moña verdad con la moña definitivo ay mi madre chicas y chicos tengo más estilo ustedes me dicen José lo contigo no hay problema bendito José me dicen que cogiste como un trauma porque tú alegabas que el natalicio tuyo que es el 17 de julio es el de Luis Muñoz Rivera pero tú decías gente no es de oficial por Luis Muñoz Rivera es oficial por mí cuando quitaron ese día oficial que ya lo eliminaron y lo unieron todo el mundo en el mismo package de próceres tú quedaste ay me quitaron mi día oficial pero te ha ido recuperando verdad la playa me ha ayudado mucho la playa te ha ayudado mucho muy bien estamos pidiendo un día de todos los dramaturgos pues mira este estilo es uno que va también a tono con ese es que te vas para la playa o te sientes como te hubieras en un eterno crucero vamos a ver con trenza ay cristo ahí está miren este estilo lo bueno yo no he visto ninguna ya vas a ver con la foto no te preocupes después te veré pero me gustaría antes que vean antes que vean las redes sociales si no si no te ves cuando la subo cuando sea viral quiere decir que eres famoso porque te va a ocurrir como los famosos que primero se enteran las redes sociales José dale pelo para que veas cómo se mueve mira mira esto mira esto en radio en radio hay que decir que tiene unos dreads verdad si 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 porque yo sé que este programa es interactivo unos pueden ver otros escuchar y demás pero tiene unas trencitas unos dreads fabulosos José lo cuéntame que Celia Cruz ahora lo comparan con Celia Cruz azúcar José lo como te has sentido estarías dispuesto a hacer un cambio radical con estas tres opciones que yo te he dado yo pienso que la experta es usted no pero es como yo trabajo a tono con el interés y el gusto de mi cliente si tú te sientes cómodo estamos todos felices pero te tengo más sorpresas José pero ahora es un cariñito especial que te vamos a dar no te asustes vamos a darle un tratamiento intensivo de multivitaminas eso es como que es radio mira usted se acuerda un anuncio esto no lo vamos a describir esto que la gente busca en internet imagínese esta infusión de vitaminas como una famosa marca que no vamos a mencionar de multivitaminas que decía que esa vitamina era de la A a la Z y entonces va todo ese conjunto de multivitaminas pero también pensando en el aspecto natural de cosas naturales pues también le he puesto moringa sabi las cositas naturales ahora quiero que y no y bicarbonato de soda lo que falta es la moña porque no la están permitiendo pero date la vuelta José porque esto va por una partecita de tu cuerpo especial si te inclinas mejor todavía vamos a ver muy bien por favor chicas y chicos aquí no te va a doler vamos a decir whippity está bien a la una a las dos y a las tres ahí está como lo sentiste de verdad eso llega deja que esto recorra todo todo tu hermoso cuerpo tú deja que eso te vaya liberando de vitamina si si es un shot fabuloso bueno José lo tengo que hacerte una pregunta un poquito personal pero entiendo que ya hay una relación de cliente mira eres un hombre romántico José que si eres un chico romántico oh si demasiado Adriana vamos a ver porque tú eres aquí el aspecto femenino que tienes un sexto sentido que tenemos nosotras es muy romántico José si fueras a evaluarlo del 1 al 10 que número tú le darías a José 20 ay ese nivel estamos mira modelo como que tú te cansaste rápido con el cartelito y me lo echaste a un lado es que ya cuantos minutos fue el contrato ya yo lo tengo que renovar cada cierto tiempo mira vamos entonces a hacerle una prueba hay un test para ver cómo están los niveles románticos de José así que para ello tengo este instrumento que se llama el pasiómetro mide los niveles de pasión tú lo vas a apretar en la parte inferior y vamos a ver qué ocurre si tú cuando aprietes este frasco este líquido comienza a subir quiere decir que tú eres bien romántico si llega a la mitad con eso lo certificamos pero si rebasa y llega hasta arriba esto como revienta explota estamos frente a un hombre apasionado espérate muy bien ahora necesito con qué mano porque yo soy zurdo ah pues está bien con la que más usé con la mirada dominante por si acaso para ir corriendo con mejor opción necesito que todos ustedes nos ayuden con un corito especial y le vamos a decir sube José lo sube vamos todos sube José lo sube aprieta mira que me lo va a explotar mira eso José lo no me atrevo ni preguntarte pero eso no sube siempre no sube siempre José tienes que explicar explica José pero en qué tú te pusiste a pensar yo te dije que no porque con la zurda la zurda ay explícalo verdad para lo que están escuchando la gente que está escuchándonos en radio el pasiómetro es un tipo de probeta y tiene un líquido verde y tiene un tubo fino y sube a un círculo arriba y subió es mandado a las millas a las millas y estaba echando hasta burbujas si no hubiera subido ahí entonces teníamos nuestras dudas y nuestros temores pero lo que prueba es que Adriana no se equivocó de verdad la 12 y 25 mira pero sabes que a mí me gustaría como que ponerle la la primera peluquita la primera esa es la que el look de Bonjovi me pasa a él que encanto look sí porque lo que pasa bueno realmente Bonjovi lo que pasa es que con los dreadlocks se nos se ve la carita ahora sí mira ahora le retiramos Pablo Malmo ay no pues mira sabes que hemos estado bromeando aquí contigo con mucho cariño claro porque es una noche especial yo propongo que le cantemos el cumpleaños feliz claro claro porque no me verás todo lo suficiente espérate como miren para allá foto foto vamos a ver cumpleaños ahí es que estamos la última ajá mira pero bueno ahora sí que estamos listos podemos ya ver los colores más rojitos de la cuenta es porque a mi tierna edad que cumplo todavía tengo rubor en este rostro anda y dice cumpleaños feliz cumpleaños feliz cumpleaños 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 feliz 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 en tu día amiguito que Dios te bendiga mira que cosa más linda que reine la paz en tu día y que cumplas muchos más feliz feliz en tu día amiguito que Dios te bendiga que reine la paz en tu día y que cumplas muchos más bueno José lo con todos los deseos que tú quieras no hay restricciones exacto vamos a ver la 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 sopla ahora después las vuelves a soplar ahorita tú sabes que sí porque como tú sabes que aquí sacamos muchas fotos hay múltiples fotos o sea estamos bien documentados definitivo bien vamos a ver qué belleza mientras sopla José le vamos a hacer entrega de un mensaje especial de parte de quien llega esta sorpresa pero sopla la vela José sí 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 yo la cogí la tapé ahí está con la bombita y entonces este recordatorio de la compañía coqui grams ya llevamos 32 años ofreciendo estos servicios nuestra edad nuestra edad nuestra edad me acuerdo me acuerdo la despedida hay para decir ay Dios mío ni hables ni hables quédate callado certificado ese secreto es tuyito certificado no fue bueno fue bueno certificado de cumpleaños otorgado José Lo Arroyo te queremos mucho y te deseamos lo mejor en tus 45 parece que fue una equivocación ay Dios mío que fuerte hay que decir la verdad 11 de julio hoy se entrega esto de parte de el equipo de Artefusión ay que lindo yo voy a confesar que soy primerizo es mi primer coquina oh de verdad algunos de aquí ya han pasado por esa experiencia hace tiempo pues te deseamos muchas felicidades muchas bendiciones en tu vida que se cumplan me tengo que llevar la peluca sé que estaba lo mal y muchísimas gracias a este equipo vamos a decir como te conseguimos pues nos puedes conseguir rápidamente dinos la información nuestra compañía que ya lleva 32 años nos pueden conseguir a los teléfonos 751-8700 o 766-2770 también en nuestra página web www.coquigrams.com igualmente en las redes sociales facebook instagram en todos lados y una compañía netamente puertorriqueña así que es una manera adicional de fomentar la industria local gracias y todo muy sano muy chévere uno se divierte un montón y es una manera maravillosa de vengarse de alguien que uno ama también de una forma chulita ¿verdad? de una forma hermosa y hay de todo hay de todo hay otros personajes como un doctor una doctora un viejito verde para las muchachas que llegue pero también tenemos un aspecto que es musical tenemos plenero batucada música para bodas serenatas en vivo serenatas telefónicas telefónicas también a mi papá yo le envío así que muchas maneras diferentes de un obsequio lleno de mucho cariño y amor así que repite los números otra vez coquigrams 787-751-8700 y el 787-766-2770 muchas gracias por la invitación y mucho éxito y que ustedes sigan celebrando mucho más un cumpleaños muy especial porque nunca había pasado por aquí qué lindo y estás invitada a comer sí, sí, sí no te vayas no te vayas muchas gracias a todos gracias, gracias no te vayas lejos porque hay que sacarle más fotos al nene con la peluquita bye, gracias Charlotte era verdad bye bueno hacemos una pausilla se nos fue el invitado se lo llevó el coquigrams en Santiago y en Santiago ¿cuándo viene? pues ahora no se puede hacer la pausa ah bueno estamos en WQBS 870 AM mira, mira Julio Cortés y oficialmente empezamos ya la celebración mía que siempre arte fusión quien inicia la celebración de mi cumpleaños desde que estamos al aire desde ya para 6 ¿verdad? ahora vamos para 6 vamos para 6 y para mí es muy simbólico y muy agradable siempre celebrar la nueva la nueva vuelta al sol como le llaman con con un grupo hermoso de familia con la que tú trabajas y qué mejor no que pasarlo con gente que tú amas y trabajando en lo que te apasiona entonces si lo miramos desde ese punto de vista pues pues es un nuevo año de seguir en esa misma onda con gente que te ama con gente que tú amas y haciendo lo que tú amas y yo creo que eso es maravilloso y ya ay Dios mío si sabe que cada año siempre se los digo me pongo más llorón así es mira hasta muy chévere y si hubiese sido el llorómetro en vez del pasiómetro ese sí que lo explotaba ay decía 100 mira mira llegó el mundo vamos a una pausilla y regresamos entonces con Javier Santiago de la Fundación Nacional para la Cultura Popular si es que esto dura porque de fruteri se votaron Richard te superas cada año él dijo como es José vamos para allá así que venimos ya mismito fresas con chocolate brownies con cheesecake canoli todo eso y más lo encuentras en fruteri en la calle Guayama en Natorrey allí verás una amplia variedad de delicias con chocolate frutas batidos emparedados pizzas y por supuesto café para acompañar tu paladar puedes hacer la orden de tu delicia favorita llamando al 274-8484 o visitando a fruteri.com con dos T y una Y o ve directo a la calle Guayama y mientras esperas disfruta de tu fruteri favorito nosotros en Artefusión vamos a fruteri la máxima experiencia en frutas y chocolate ve tú también para que te lo disfruteri la red de AT&T es la más rápida y confiable en Puerto Rico y ahora puedes vivir la misma experiencia de data ilimitada en tu hogar con AT&T tienes internet ilimitado para tu hogar a la mayor velocidad por solo 20 dólares al mes cambia el internet de tu casa AT&T la mejor red en Puerto Rico Cultura Popular es cine y televisión teatro y literatura música danza publicidad periodismo moda y diseño apoya a la Fundación Nacional para la Cultura Popular para que prevalezca nuestro trabajo porque cultura popular somos todos no volvemos a darle las gracias a Richard sí gracias Richard Henry López no Hernández Hernández López al igual que Adriana y toda la producción de Data Fusion siempre se superan cada año en hacer esta experiencia de mi día una inolvidable y completamente distinta e inbonitoreable si existe la palabra y no la acabamos de intentar así soy ¿qué te puedo decir? sí y lo que están por radio mira esto es un bizcocho entero pero no bizcocho sino cheese cake es un cheese cake de aproximadamente dos pulgadas y media de ancho y pesa entonces cada pedazo porque ya vienen cortados cada pedazo tiene su fresa con chocolate pero en el centro está relleno de blueberries y rapsberries y hay alguien más por ahí mira ahí está las blackberries tanto las berries un berry berry un berry berry un berry berry un berry berry cheese cake berry berry strawberry cheese cake bueno así es que se llama es un berry 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 cheese cake berry berry cheese cake bueno Javier supongo berry berry Javier mira la semana pasada en la fundación no pudimos hacer mucho porque nosotros estuvimos toda la semana en los preparativos del homenaje de este cumpleaños a José no no estabas preparando la la nueva exhibición de los clúpers de la foto de todas esas muecas que van a revestir tu espacio en algún momento de la fundación nada estamos trabajando intensamente con lo que va a ser agosto nuestro aniversario número 21 varios proyectos que tenemos y además la gran sorpresa que nos quedamos sin fondos ya por lo menos hasta donde sabemos no tenemos fondos o sea que hay que establecer una nueva estrategia en términos de cómo vamos a seguir dando la batalla por la cultura en este país y cada uno pues tiene que sacar su librito y nosotros pues vamos a tener que sacar uno es agotador pero bueno hay que responderle al país y hay una cosa que hay que establecerle al público verdad que nos escucha si en la universidad se está dando una lucha porque le están quitando un por ciento alto de sus ingresos a los municipios tienen un 15 un 20 menos verdad por ciento el que le quiten a una institución cultural el 100 por ciento de su fondo es bien fuerte en realidad necesitamos entonces brazos la gente que apoya a la fundación que aún en esfuerzo que empiecen a llamar que vamos a empezar un tipo de plan verdad para ayudar a la fundación a que ese plan programático cultural que ya estaba pues poco a poco se pueda ir realizando verdad en la medida de lo posible así que necesitamos si la palabra solidaridad tiene algún efecto en nuestros corazones con la cultura este es el momento para echar brazos unos con otros y remar en la calle fortaleza número 56 para que la cultura eche hacia adelante y es bien importante hacer el siguiente señalamiento no estamos hablando acerca de la clase artística del país esto no esto no es esto no concierne a un sector de la población estamos hablando de un legado histórico de toda una nación y yo pienso que en medida que usted se vea identificado y parte de ese pueblo de Puerto Rico del que forma es su responsabilidad para con sus hijos con sus nietos mantener la historia y el folclor popular de un pueblo y gracias a la misión encomiable que tiene la fundación nacional para la cultura popular esto es posible pero es necesario que todos como dice Javier aunemos fuerzas para que esto siempre sea posible pero el trabajo es de todos y puertorriqueños en Puerto Rico y fuera de Puerto Rico exactamente o sea gente en distintas partes en Chicago Pensilvania Nueva York y en Europa Europa donde estemos los boricuos que sepan de la fundación porque es bien fácil PRpop.org hay una pestaña que dice haz un donativo o sea que es bien fácil empiecen a compartir eso en las redes y empiecen a decir verdad a comentar la situación para empezar verdad tener un fondo para comenzar el refrán popular de aquí granito a granito de la gallina llena el buche o sea que no crea que por pequeña que pueda hacer lo que usted piense que sea su aportación no va a hacer la diferencia porque seguimos juntando muchas pequeñas porciones y mira la gallina llena el buche y la fundación nacional para la cultura popular somos todos cultura popular somos todos y este sábado vive la bohemia séptimo aniversario este bizcocho también hay que compartirlo pero simbólicamente porque él ya se llevó sus fresitas con cheesecake mira como Julio dice si no me digas o celebramos o no celebramos nada decídate mira y hay que hablar del exitazo que fue a las puertas del ocho puertas bueno viene más ah si viene más vamos a abrir este nueva nuevas funciones se queda entendemos que vamos a dejarlo instituido para todos los meses hacer un día de un sábado que va a ser dedicado a las puertas del ocho puertas y nuevamente estamos delineando quienes van a ser los artistas que vienen y quienes vamos a repetir de los que ya estuvieron en esta nueva en la primera el primer ciclo fue ocho 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 atracciones con nueve artistas dedicados a las ocho puertas en doce funciones porque repetimos a Dani pero Dani llenó cuatro pero vamos a hacerlo vamos a hacer porque entonces la idea de esto es crear taller vive la bohemia hace taller tuvimos las noches de peña que hay noticias viene pero van a ser ediciones especiales no todos los meses pero entonces vamos a tener también eso y además todas las bohemia que se dan y las actividades que se dan y vive la bohemia y vive la bohemia así es que estamos básicamente todo con un programa y hay invitaciones para hacer a las puertas del ocho puertas fuera de San Juan es posible que nos montemos una edición especial en otro lugar de la isla que pronto le vamos a decir pronto pronto porque ya está el tour este si pero pero y y este y bueno ya tenemos maestro de ceremonia si no y Julio Julio no estuvo este los dos meses de vive la bohemia porque estaba al programa especial de a las puertas del ocho puertas pero fue él fue nuestro maestro de ceremonia a Dios preparó una semblanza con unos acrósticos Benny Thorne los dueños de ocho puertas nos supieron jamás soñaron con tener el hombre de la marcha el saco chislida mírate serpentinas de todo para presentar a esa gente si es que y Kuki estuvo en la en la bohemia que hicimos con Ida Claudio que fue muy especial así es que todas estas cosas son parte del taller esa es la idea que tengamos taller y volver a la intimidad en momentos de crisis pues ya no montamos con grandes orquestas montamos en la intimidad con un piano dos o tres instrumentos y se hace un gran espectáculo pues ahí usted va a tener que estar pendiente aquí Artefusión o si no pase por la página de la fundación pr.org para saber que es lo que está pasando claro que es lo que va a pasar que es lo que viene por ahí es que es y siempre hay algo oh si siempre aunque sea la tiendita la tienda tiene tesoros 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 la te tiene que pasar por allí el disco de Pirulo está ahí el disco de Pirulo está ahí ya escuchó esa cancioncita que de verdad con esa letra uno y viene ¿sabes lo que vuelve? ¿qué? ¡ay! la retro claro viene la retro pulga así venimos con una edición especial ya mismito mira Omaira te tuvo que mirar porque no sabía que es lo que pasa la retro pulga es el pulguero el pulguero musical de la fundación para que vean si es que tenemos una nueva edición ya estamos sacando la selección hoy fuimos a buscar los líquidos para lavar los discos así es que los líquidos especiales que se consiguen para los cientos de discos que vamos a sacar ahora le dicen vinilo así es que vamos a tener vinilos allí disponibles para el público cuando fuimos a comprar porque hubo que encargarse ¿no? porque cuando fuimos a comprar esos líquidos no había y de repente hoy llegamos a buscarlos los líquidos ¿verdad? que llegaron y de momento veo en el mismo medio de la tienda un rack lleno de vinilos eso no estaba antes hace como dos semanas que fuimos a pedir y yo mira tú está todo el mundo con los vinilos por ahí el vinilo está volviendo Europa Europa se venden más vinilos que CD yo esta semana tuve un peruano que vino 35 el EP se llevó ¡ella rayo! 35 y la semana en pasado sábado tuvimos la visita de Cali Alemán que cantaba con Ray Barreto así es que también hemos tenido visitas de muchísimas figuras ¡ay Dios mío! pues nada nosotros nos vamos y nos fuimos espérense un momento para que no se caiga yo me lo llevo y lo traigo con este bizcocho que yo estoy aquí que yo lo escucho pero yo miro para abajo donde está el bizcocho con la fresa y lo echa para allá mira el mundo hasta el mundo hasta el que es yo quiero la coloradita ok todas las fresas son coloradas está bien el día que vea una azul te imaginas eso va a ser el fin del mundo un saludo a Paco a México y bueno deseándole a José ¿no? gracias toda la felicidad del mundo porque ya nosotros ahora nosotros vamos a coger dos semanas de break o sea que va usted a ver esos programas que usted siempre pide eso los va a ver y los va a escuchar por aquí por WQBS 870AM y también nos va a ver por artefusion.org así que usted nos busca en estos próximos dos porque nosotros necesitamos un break chiquitito chiquitito di la verdad porque es que nos vamos dos semanas para que José se lo coma todo y vuelva después de hacer ejercicio créeme que todo no se lo va a comer exacto ¿qué te puedo decir? hay un fan club ahí esperando hay un fan club ahí celebrando todos están celebrando los que vinieron a celebrar ay mi madre que querido me siento gracias Richard pero en serio fuera de broma son 45 eso no es eso sí eso no fue un error otra vez no no es un error es 45 nos vamos 45-46 no lo que pasa es que el mundo dice acaben el programa para poder comer y nosotros regresamos ya usted sabe nos va a escuchar nos va a ver en estos dos próximos martes pero en agosto que es el primero de agosto eso es un día volvemos a celebrar Javier fuerza ¿por qué? septo ¿qué te pasa? octavo 300 programas ay Dios mío 300 programas el próximo 1 de agosto martes y mire quien está aquí que cumple Javier Santiago cumple 21 años con la Fundación Nacional para la Cultura Popular sí 21 cumplo 21 tiene 21 y mi hija cumplirá 23 también mira para allá ay Dios mío Alba Alba ya Alba claro así que nada cójanlo suave vayan a la playa descansen los martes a las 7 nos escuchan o nos ven y relax y tú dices paz y bien feliz cumpleaños feliz cumpleaños gracias a todos portense bonito y tengan una linda semana y gracias a todos esos chicos que nos ayudan Chenan Misael Sonia y Omaira y Josélo se lo perdió Josélo se perdió esto pero Santiago el jazz nos despedimos mira ese Omaira que coge el pedazo que poca vergüenza portense bonito tengan linda semana bye bye muy temprano se despertó de su sueño el labrado con el alba lejos